la misma biología entonces el microscopio es un instrumento que fue creado en el siglo pasado y que permitió renovar o más bien dicho descubrir un mundo que no es posible observar a simple vista el hombre ha desarrollado técnicas para la observación microescópica de estos microorganismos extinciones algunas específicas algunas simples que permiten observar microorganismos permiten observar parte de los microorganismos ¿cierto? de esa manera muchos se han podido clasificar se han podido entender su forma de movilizarse por ejemplo características de su estructura que permiten entre otras cosas producir enfermedades etc hay microorganismos que no son pigmentados y que en base a dimisiones específicas han permitido ser observadas en el microscopio de hecho una técnica que ustedes van a desarrollar en laboratorio que se llama pinción program es una técnica plenamente vigente y que en todo el mundo hoy día sirve para hacer diagnóstico de alguna patología infecciosa muchas veces por ejemplo como ustedes ya sabrán la microbiología es lenta es decir teníamos una muestra esta se debe sembrar pasan 24 horas y recién hay crecimiento no es como el resultado de un hemograma un hematocrito un examen químico en donde esto es inmediato a los 20 minutos está todo listo acá al lado a ver chicos algún comentario todo ok entonces situémonos en el siguiente contexto mi Dios no quiera uno de ustedes tiene una meningitis por ejemplo le extraen líquido cefalorraquídeo de las vértebras con un trocar le introducen extraen ese líquido cefalorraquídeo y se cultiva si la persona está grave el cultivo se va a demorar 24 horas en que exista crecimiento en 24 horas una persona que tiene meningitis se muere altamente probable que si no hay tratamiento oportuno se muere y si vive queda consecuencias neumológicas irreparables dependiendo del tipo de bacteria que podemos hacer entonces para darle un tratamiento y que no se muere el paciente ¿cierto? debe haber algo ahí en donde por ejemplo entran las tensiones que son fundamentales entonces todo cultivo se acompaña de una técnica de tensión de gramos con el resultado de esta tensión el clínico realiza tratamiento ustedes van en segundo ya saben se manejan con los antibióticos chiquillos ¿todavía no? no todavía no entonces dependiendo del tipo de bacteria el clínico aplica el tratamiento si es una bacteria una cocasia un tipo de antibiótico si es un vacilo otro tipo de antibiótico eso se llama tratamiento empírico hasta que hasta que se tiene el resultado del cultivo permite confirmar el tratamiento o modificar ¿cómo se llama el tratamiento? tratamiento empírico a ver algo más simple si uno de ustedes tiene una infección urinaria y esto tratamiento empírico si uno de ustedes tiene una infección urinaria va a urgencia ¿cierto? dijimos que iba a la clínica alemana donde les corresponde a todos y el tomar una muestra cultivo el cultivo va a estar en 24 o 48 horas más pero ustedes están con una fiebre unos leucocitos horribles pero con sintomatología muy severa si no hay un tratamiento inmediato eso puede pasar a una pielonefritis y de la pielonefritis a una insuficiencia renal hay un pasito muy cortito después viene la diálisis y pérdida del clínico entonces el tratamiento debe ser ya si esperamos el cultivo 48 horas esa persona no va a tener buen futuro ¿qué es lo que hace el clínico? le da un tratamiento empírico sospechando de que es un vacilo gran negativo como ocurre en la mayoría de las veces después cuando sale el resultado final ahí salen todos los antibióticos que sirven el nombre de la bacteria y además si son sensibles o resistentes entonces él se la juega antes sospechando de ese grado ¿está claro? bien ¿en qué consiste esta tensión de grado? ¿en qué consiste la tensión de grado? consiste en depositar una muestra sospechosa ¿cierto? en un portoobjeto aquí tengo el portoobjeto deposito la muestra ahí esa muestra se fija normalmente a temperatura ambiente puede ser por calor también pero lo ideal es para no modificar a temperatura ambiente se ponen unos segundos esto se seca y luego se aplica ¿cierto? lo diferente al reactivo de la tensión de grado ¿ustedes han visto alguna tensión de grado alguna vez? ¿no? bien veamos ¿de qué se trata? se aplican cuatro reactivos con tiempos específicos los tiempos en que se aplica este reactivo están estandarizados según lo que diga el proveedor de los reactivos en algunos casos se puede modificar dependiendo de la concentración de los reactivos por eso que en algunos hay modificaciones en cuanto a la literatura pero va a depender esencialmente de lo que diga el proveedor es decir quien fabrica el reactivo entonces lo primero que se hace es fijar la muestra y luego aplicar por un minuto un reactivo que se llama cristal violeta cristal violeta por un minuto un minuto luego de ese minuto lavar al chorrito de agua suave un minuto exacto ¿estamos? luego de lavar se aplica una segunda sustancia por un minuto es decir cubrir nuevamente eso por un minuto se llama Lugol Lugol se lava al chorrito de agua suave del grifo suavecito se saca el exceso y luego se aplica y aquí hay modificaciones puede ser por 20 segundos 30 segundos en algún laboratorio 10 segundos de una solución que se llama de colorante que se llama alcohol acetona acetona alcohol acetona esta sustancia dependiendo de lo que diga el fabricante 10 segundos 20 segundos 30 segundos debe ser exacta es una solución de colorante ya vamos a ver qué es lo que pasa en cada una y finalmente después se lava el chorrito de agua y finalmente por un minuto una solución de contraste que se llama safranina por un minuto exacto luego de eso se lava al grifo se deja secar y se observa el milioscópico esta tensión permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos gran positivas y gran negativas ya un minuto el contraste que se hace veamos de qué se trata dijimos que las bacterias se dividen en dos grandes grupos gran positivas y gran negativas ok la diferencia de una u otra está dado por el contenido de una estructura que se llama peptidoblican que está en la membrana en la pared celular perdón de la bacteria una bacteria puede ser gran positiva o gran negativa dependiendo de la cantidad de peptidoblican que tenga en su pared celular de la cantidad de peptidoblican que puede tener en su pared ¿se entiende hasta aquí? entonces la safranina era el colorante el decolorante decolorante ¿es un colorante? perdón no, no, no la safranina es un colorante de contraste voy a explicar qué es lo que hace cada uno de ahí pero necesito que veamos otra cosa por mí chicos atención entonces la gran positiva por favor atención la gran positiva es aquella bacteria que siendo una cocasia o un vacilo o lo que sea tiene una cantidad de peptidoblican que es una malla muy gruesa en cambio la gran negativa tiene un peptidoblican que es una malla más delgada para saber cuál es cuál ¿cierto? esto al microscopio se ve de un color diferente y para asociarlo y no olvidarse nunca recuerden las notas de cuatro para arriba es un azul o sea positivo de cuatro para abajo es un rojo o sea negativo entonces todas las gran negativas independientes de la forma se van a ver de color ¿de qué color? rojo rojo y todas las positivas independientes de la forma se van a ver como azules ¿está claro? ya vamos a ver entonces cómo actúa este colorante tengo una muestra que es esta que está acá ¿cierto? le aplico el primer reactivo ¿cuál es? el cristal violeta lo cubro completamente está todo teñido de azul todo se tiñe de azul aquí entran ¿cierto? y se meten estos poros todo el contenido azul es un azul oscuro un azul violeta no va a ver todo 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 en la gran positiva y en la gran negativa también en esta maya que está en la pared celular la hago la hago el chorrito de agua el grifo lo sacudo le agrego el siguiente reactivo que es el Lugol ese me permite reafirmar adherir el primer colorante a la muestra es un mordiente es un fijador ¿se entiende? esa es la función del segundo reactivo un mordiente un fijador ¿ya está claro? lavamos después de agregar el segundo reactivo y agregamos el decolorante alcohol acetona el alcohol acetona aquí va a ser lo mismo que cuando ustedes va a ser lo mismo que cuando ustedes en su cuaderno se escriben le ponen alcohol si ustedes escriben algo y agregan se les da vuelta el alcohol se borra todo eso es lo que pasa veamos que es lo que va a pasar acá cuando aplicamos el decolorante ¿cierto? ¿qué es lo que hace el alcohol chiquillo cuando ustedes el día sábado al otro día ¿qué es lo que tienen? calia si pero y se caracteriza por aparte del dolor de cabeza mucha sed están deshidratados ¿cierto? bueno cuando están deshidratados es como que están chupados entonces veamos ¿qué es lo que pasa con la bacteria? como cualquiera por favor hagan atención chiquillos chiquillos a ver los poros de acá que contienen el primer colorante los poros se cierran por deshidratación y este primer colorante lo retienen entonces no se decolora en cambio en las bacterias que son gran negativas como es tan pequeñito el pértil oblicano es tan poquito el decolorante vale con todo y lo deja decolorado sin color luego al aplicar el último reactivo el último reactivo lo aplicamos aquí ya está el azul y no va a salir está ocupado el espacio sigue azul este otro está decolorado está en blanco está en blanco como está en blanco aplicamos un colorante de contraste un opuesto las araninas de color fucsia un color medio rosado entonces al aplicar el colorante nuevo este queda de otro color al secarlo las bacterias que son gran positivas van a ser azules y las gran negativas van a adoptar el último colorante que es rojo por eso que se ven de otro color una misma muestra puede tener gran positivas y negativas ¿ok? diga de la tensión de gramos la tensión de gramos a ver de nuevo de nuevo la tensión por favor esto es cual le sirve a todos la tensión de gramos es una técnica usada en microbiología que permite clasificar a las bacterias en dos grandes grupos gran positivas y gran minerales hoy día se utiliza activamente en los laboratorios clínicos para hacer diagnóstico de algunas patologías en que el tratamiento efectivo se demora más de 24 horas y el paciente no puede esperar ¿está claro? ¿se entendió? ya entonces ¿estamos claros? con la tensión de gramos de ellos eso lo van a hacer en el laboratorio ustedes van a observar el minofobio van a fijar van a agregar aquí está el paso a paso cuando son gran positivas se van a ver en este caso si son bocáceas azules son gran negativas rojas bueno las bacterias a través de la tensión de gran vamos a observar diferentes morfologías de ellas ¿qué morfologías? hay bacterias que son redondas miren que fácil las vamos a llamar cocáceas hay bacterias que son alargadas como un bastón las vamos a llamar vacilos hay otras que son como onduladas esperilos son formas diferentes de las bacterias y la forma la podemos apreciar con una tensión ejemplo la tensión de gram de nuevo a través de la tensión de gram nosotros podemos observar diferentes formas morfológicas de las bacterias las bacterias que tienen una forma redonda las vamos a llamar cocáceas las que tienen una forma de bastón van a ser vacilos y las que tienen en forma de un resorte espirilos las bacterias también se agrupan dependiendo del tipo de bacterias hay algunas que se forman verdaderos racinos cuando hay altas en racinos hay otras que forman cadenas cortas como una cadenita esa que ustedes usan de oro ¿cierto? cortitas ejemplo de esas que forman cadenas cortas los estreptococcus son cocáceas que forman cadenas cortas el estafilocococosaurio forma racinos estreptococcus los estreptocococcus forman racinos perdón forman cadenas cortas los estáfilos forman racinos ¿se entiende? hay algunas que forman pares están siempre de a dos por ejemplo la hiseria meningitidis como dos coñoncitos siempre juntos el estreptococcus neumoniae siempre también está en pares siempre en a dos ¿se entiende? ¿se entiende a dos forman racimos de cuáles? racimos estafilocococosaurios forman racimos como un racimo de uva estas son cocasias gran positivas ¿forman racimos? racimos como un racimo de uva es chiquillos eso lo vamos a ver en detalle así que no se no se curran todavía ya la bacteria en general chiquillos tiene estructuras que son constantes y otras que son no constantes o accesorios a ver voy a hacer una analogía no anoten por favor por favor pónganme atención después anotan todo lo que quieran pero ahora pónganme atención ¿usted se llama? ¿cuánto? Camila ya Camila es una bacteria para hacer la analogía con lo que estamos viendo en la clase ella tiene estructuras que son esenciales o constantes y otras que no ¿cierto? por ejemplo Camila el brazo es una es esencial o no es esencial usted puede vivir sin el brazo no es esencial el pelo si a ella le quitamos todo el pelo puede vivir si le sacamos el corazón aunque hay algunos que proponen que las mujeres no tienen un corazón pero bueno está lo mismo si le sacamos el corazón a Camila Camila no puede vivir si le sacamos los pulmones ella no puede vivir si le sacamos el hígado ella no puede vivir entonces el hígado es esencial tiene que estar sí o sí los pulmones el corazón el cerebro tiene que estar sí o sí ¿está claro? pero hay otros que no si le quitamos los dedos se los cortamos le amputamos una pierna ella puede vivir bueno esta analogía nos permite entender que la bacteria también tiene estructuras que son esenciales y otras que no las que no son esenciales por favor aquí pónganme atención le contienen una ventaja adaptativa con respecto a las otras por ejemplo si una bacteria tiene flagelos le da movilidad la que no tiene flagelos es inmóvil simple ¿cierto? no más que eso entonces deducimos que el flagelo es un accesorio no es algo que esté presente en todas las bacterias la bacteria puede tener o no tener flagelo pero por ejemplo la membrana plasmática sí tiene que tener la membrana plasmática todas y la membrana plasmática al igual que lo que han visto ustedes que salieron ahí pasado del colegio ¿cierto? ustedes vienen del ah me dijeron sí en San George la membrana es la misma membrana plasmática que han visto durante desde básica hacia la universidad en biología el mismo modelo es una bicapa fofolipídica ¿cierto? con una parte hidrofóbica otra parte hidrofílica que contiene proteínas estructurales proteínas integrales etcétera la misma el mismo modelo que han visto por mucho tiempo ¿estamos claros? entonces si yo pregunto la membrana plasmática es una estructura no constante ¿qué van a decir ustedes? falso 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 muy bien estamos claros esta membrana tiene algunas propiedades chiquillos aquí está en inglés ustedes se peinan me dijeron que eran milímetros así que hablaban varios idiomas ¿ah? dos dos ya entonces la membrana plasmática esta bicapa fofolipídica es una barrera semipermeable que permite la entrada y salida de sustancias ¿cierto? es un transportador de sustancias quizás una ventaja con el resto con el resto de las otras membranas recuerden que la bacteria es prokaryótica ¿se acuerdan de eso? ¿cierto? porque el núcleo está disuelto en el núcleo si toca no está envuelto en una membrana nuclear la única diferencia importante chiquillos de esta membrana acidoplasmática es que en la membrana es en donde se va a generar el ATP las células de todas los organismos eucarióticos donde tenemos nosotros generamos la fotosímpesis de los animales los vegetales nosotros los humanos donde donde realizamos la generación de ATP es la mitocondria chiquillos la bacteria no tiene mitocondria voy a repetir por segunda vez porque yo en la prueba a veces pregunto ¿quién genera ATP en la bacteria? y pongo mitocondria y por si acá pero no falco ¿quién le pone mitocondria? y se los voy a recordar después así que por tercera vez la bacteria no tiene mitocondrias por cuarta vez chiquillos la bacteria no tiene mitocondrias ¿estamos claros? ¿dónde se realiza la generación de ATP en la bacteria? en las proteínas de la membrana citoplasmática a veces le pongo ¿la generación de ATP en las bacterias se realiza en la membrana externa? sí me pone se los voy a recordar por sexta vez el ATP se realiza en la membrana citoplasmática porque la bacteria no tiene mitocondrias ¿estamos listos? en la membrana en la membrana citoplasmática también se van a anclar muchas otras estructuras como los flagelos los flagelos están anclados a la membrana citoplasmática esta membrana además permite la liberación de estructuras como las exotoxinas hacia el medio externo veamos a ver un ejemplo un ejemplo supongamos que aquí se corta la luz y aquí uno de los muchachos o muchachas o todes llega y dice yo soy electricista yo soy seco que se va a meter las manos y se va por aquí y acá y se pincha un dedo con un clavo oxidado o una lata oxidada ¿ya? ¿estamos? se pincho el dedito chiquillos el dedo con una lata o un clavo oxidado mientras se la daba de ingeniero eléctrico en ese óxido es un microambiente anaeróbico en donde hay vacilos anaeróbicos como el clostridium tetanin que al pinchar se va a echar la circulación la bacteria se va a multiplicar y va a eliminar una toxina aquí está la pinchadura en el dedo la toxina viaja ¿cierto? llega al sistema nervioso central y lo que hace esa toxina es paralizar toda la musculatura estelética si la persona no recibe tratamiento en poco tiempo la persona sufre y muere por un paro cardiorrespiratorio toda la musculatura del cuerpo toda queda contraída la cara se llama risa sardónica y así todo contraído de verdad ojo aquí se pinchó el dedo la bacteria eliminó la toxina y la toxina viaja llega al sistema nervioso central y ahí es el efecto y eso provoca todo la patología que puede llevar a la muerte un paciente ¿está claro? esa toxina es producida por la bacteria y la libera al medio ¿está claro? ya ustedes de esta parte la han visto un montón de veces en biología ¿cierto? como es el transportador de sustancias desde la célula hacia afuera o desde afuera hacia adentro los famosos cargos ¿cierto? con eso se ve la membrana ocido-plasmática está todo en inglés chiquillo ustedes ahí después decisador decisapensi otra otra estructura constante la pared celular de la que yo hablaba hace un rato atrás la pared celular ¿cierto? está constituida por una estructura proteica con hidratos de carbono que forma una malla esta malla está formada por dos grandes estructuras N-acetil glucosamina N-acetil uránico ¿sí? así que yo no le voy a preguntar por la fórmula N-acetil glucosamina N-acetil uránico chiquillos, estas estructuras forman una malla una malla rígida que le da protección y forma la bacteria esto se llama péptido glican a ver, chiquillos por favor atentos acá acuérdense, necesito colaboración con la imaginación ¿cierto? supongamos que esta es una bacteria una cocaz aquí está el material genético disuelto en el citoplano aquí está toda esta es la membrana citoplasmática ¿estamos? hasta ahí estamos bien ¿cierto? membrana citoplasmática la misma bacteria pero esta es una gran negativa esta es el material genético la membrana citoplasmática igual ¿cierto? la bicapa fucolipídica se entiende ¿cierto? bicapa fucolipídica se entiende perfecto ya ahora viene la pared celular de aquí para afuera la pared celular en el caso de las trans positivas se forma una malla de N-acetil uránico ¿cierto? que le va a dar rigidez le va a dar la forma a la bacteria y es una capa bien gruesa aquí es donde se almacenan los colorantes cuando se tiñen y que permiten que se tiñen de un color en las gran positivas es una gran capa de efectivo bicán este efectivo bicán está formado por una red una malla de dos estructuras N-acetil glucosamina y N-acetil uránico ¿estamos claros? en el caso de las gran negativas también existe esta pared pero por favor atención el péptido bicán acá es chiquitito es la misma malla por lo mismo pero en cantidad menor ¿se nota que es más grande? ¿cierto? el dibujo no está tan mal eso hace la diferencia y eso hace que las bacterias sean clasificadas gran positivas gran negativas ¿se nota? ¿se nota? ¿la malla la cuenta con todos los mismos ciclos? ¿no tiene que ver con que la de positivos no es grande? solamente que es mayor la cantidad en cantidad ¿estamos ok? entonces la pared celular es otra estructura que en este caso es de carácter esencial es decir es una estructura constante ¿estamos bien? perfecto la parte química que para aquí se la van a precer ¿cierto? la supercímica esos son los componentes que forman el péptido olicano me interesa que sepan que este péptido olicano también denominado mureína péptido olicano mureína está formado por N-Cetil uránico N-Cetil glucosamina nada más también llamado mureína entonces aquí está esta malla N-Cetil uránico N-Cetil uránico N-Cetil glucosamina chiquillos y aquí está esta malla en el caso de las gran positivas un tremendo de lo mismo y la otra es delgativa ¿estamos? ya vamos a ver que tienen las bacterias de las gran positivas y las gran negativas aparte de la pared celular que tienen menos contenidos por favor atención esta que está aquí chicos esta que está acá esta es una gran positiva ¿qué es lo que contiene? vean miren este aquí es el citoplasma aquí está ¿qué es lo que está? la membrana citoplasmática con proteínas ¿cuánto? la membrana citoplasmática ¿estamos ok? y de aquí para acá ¿qué es lo que está? para el celular formada por el pérdido de gana que tiene N-Cetil perfecto además chicos además tiene unas estructuras estructuras que se llaman ácido teicoico y ácidos lipoteicoico teicoico sí aquí tal cual salen de acá miren son ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoico los más grandes ¿salen de la pared? salen de la pared celular tal cual aparecen acá dos estructuras diferentes ácidos teicoicos y lipoteicoicos aquí están escritos ¿ah? la tienen escritos ustedes aquí lipoteicoicos teicoicos ¿ya? ¿estamos listos? ahora veamos ¿qué es lo que contiene? y aquí viene lo complicado la gran negativa vamos a ver la gran negativa ¿qué es lo que contiene? ¿qué es lo que hace diferencia? por favor hagan atención ¿sí? ¿diga? lo de los ácidos teicoicos y lipoteicoico si yo en la prueba digo los ácidos teicoicos y lipoteicoicos se encuentran en la membrana citoplasmática de las bacterias gram negativas falso no está ahí o no corresponde ¿están? ¿están en la membrana citoplasmática de las bacterias gram positivas? no están en la pared celular en las gram positivas ya veamos ahora las gran negativas chiquillos ¿qué es lo que está acá? esta bicapa folipídica que ustedes tienen ahí membrana citoplasmática aquí está el núcleo ¿cierto? ya ¿qué es lo que está acá? esto que es muy desgadito péptico micán muy bien ahora existe un espacio que se llama espacio periplásmico el espacio pónganme atención después ponen chiquillos porque lo tienen ahí pónganme atención el espacio periplásmico es aquel espacio que está entre la membrana citoplasmática y una membrana que se llama externa todo ese espacio que hay ahí se llama espacio periplásmico ahí dentro de ese espacio está el péptido micán ¿pero en la negativa? solo en las negativas solo en las negativas ahora ¿qué importancia tiene este espacio periplásmico? dentro de ese espacio periplásmico hay estructuras proteicas enzimas como las beneazas otras fosfatasas otras beta-lactamasa ¿qué es lo que es una beta-lactamasa? es una enzima capaz de inactivar todos los antibióticos beta-lactánicos todos los derivados de la benicilina a ver de nuevo chiquillos consulta ustedes algo algo poquito algo ¿saben de antibióticos? no a ver los antibióticos en general pongan atención esto es cultura general pero igual después ustedes lo van a ver en profundidad los antibióticos se clasifican de varias formas uno de ellos es según la estructura química que tiene por ejemplo pongan atención chiquillos pongan atención voy a hacer un garabato ¿cierto? acá a dibujar como quien dice una estructura química suponiendo chiquillos chiquillos por favor pongan atención esto es un garabato cualquier cosa pero es una analogía ¿ya? hay antibióticos más bien dicho familias de antibióticos que tienen una estructura común es el caso por ejemplo de los antibióticos beta-lactánicos a los que pertenecen todas las penicilinas y todas las cefaloporinas si este antibióticos que tiene un anillo común todos lo tienen yo a esto le modifico el NH2 y le pongo NH3 en vez de ser penicilina ya va a ser amsacilina si yo le quito el nuevo carboxilo y le agrego otro va a ser dicluxacilina y así se van modificando los antibióticos y van saliendo nuevas formas de antibióticos todo tiene una estructura común pero modificamos algo pequeñito y ya es otro antibiótico ¿se entiende? ¿se entiende? ¿todos? a mí y usted que está agachadito ¿se entiende? ¿está claro con los grupos de antibióticos de la familia y todo lo demás? ya aquí póngan atención póngan atención este antibiótico entonces y todas las penicilinas y todas las cefaloporinas tienen una estructura común que se llama anillo betalactamico supongamos que este es el grupo común para todos y todo lo demás va a variar si la bacteria en este espacio periplásmico tiene una enzima que se llama betalactamasa ¿qué es lo que hace esa enzima? corta el anillo al cortar el anillo el antibiótico queda inservible y no sirve ¿se entiende? entonces las bacterias gran negativas en ese espacio periplásmico hay enzimas fofatazas deneazas betalactamasa importantísimo en la inactivación de los tratamientos porque inactiva los antibióticos ¿está claro? vamos a dibujarlo de nuevo para que quede más cariño chiquillos pongan atención por favor por favor por favor por favor atención en las gran negativas entonces esta es la membrana citoplasmática ¿estamos de acuerdo? estamos hablando de las gran negativas existe un espacio que se llama espacio periplásmico y que está entre la membrana externa esta es la membrana externa esto está solamente en las gran negativas entre aquí y aquí está ese espacio periplásmico al centro está la valla de peptidoblical ahí está el peptidoblical y aquí en este espacio en cualquiera de los dos hay enzimas y esa enzima pueden ser varias entre ellas la beta-lactamasa ¿se entendió ahora? fosfatasa adeneasa beta-lactamasa ¿estamos claros? por favor otra cosa más otra cosa más atención atención en la membrana externa que está solamente en las gran negativas ¿cierto? en las gran positivas no existe en las gran negativas existe una estructura que se llama lipopolisacárido siendo el lipido A una toxina pirogénico cuando usted tiene fiebre por algún vacilo o una bacteria gran negativa parte de esa fiebre es producto del lipido A que está en la bacteria gran negativa de nuevo de nuevo a ver pónganme atención chiquillos en la membrana externa de las bacterias gran negativa solamente existe una estructura que se llama lipopolisacárido este lipopolisacárido consta de tres partes la más importante es el lipido A que está anclado a la membrana externa y es pirogénica es decir causa fiebre cuando alguien tiene fiebre después de una infección parte de esa fiebre se explica por la presencia del lipido A que está anclado pirogénica está anclado a la membrana externa ¿quién lo clara chicas? ¿quién lo ha usado? ¿con fiebre? sí fiebre fiebre cuando usted tiene una infección urinal y está con fiebre de 39 y señor parte de esa fiebre es por el lipido A de las bacterias gran negativas ¿estamos ok? ¿estamos ok entre la diferencia entre la gran positiva y la negativa? ya aquí tenemos el lipopolisacárido yo dije que estaba compuesto de tres segmentos el lipido A es una endotoxina es una toxina pero es una endotoxina ¿por qué endo? porque está ligado a la membrana externa ¿se acuerda cuando hablamos de la toxina esa del tétano? esa es una exotoxina actúa fuera de la bacteria en este caso es una endotoxina ¿y la de la membrana externa? membrana externa luego está el core y el antígeno O core y el antígeno O el lipid lipopolisacario está formado por tres segmentos lipido A el core y el antígeno O chiquillos si hay alguna duda levanten la mano con todo justo repetimos no se queden con la duda digan por supuesto por supuesto el líquido A está perdón todo el lipopolisacario está presente solamente en las bacterias gram negativas si yo en la prueba digo el líquido A se encuentra en las bacterias gram positivas un horror no error horror ¿cierto? este líquido A está formado por tres segmentos el más importante se llama líquido A es considerado una endotoxina ¿por qué? porque produce fiebre en las infecciones parte de la fiebre natural de los pacientes y animales está dado por el líquido A presente en el lipopolisacario dije que tenía tres segmentos el delipopolisacario la parte del medio se llama core es un polisacario y la parte final que sobresale se llama antígeno O es inmunogénico sirve para clasificar ¿para qué? es inmunogénico puede ser clasificado mediante antígeno anticuerpo reacciones ¿estamos ya los chiquillos? ¿ah? ¿an repasarlo? bueno igual en la próxima cualquier cosa me pregunto ya ahora empieza un poquito más suave la cosa otras estructuras que son súper importantes también son los cromasomas y los ribosomas los ribosomas están en número variable miles de ellos están presentes en la bacteria ¿cierto? y ellos son los encargados de la síntesis de toda la estructura de la bacteria ¿se acuerdan que hablamos ¿se acuerdan en la clase anterior que dijimos que una bacteria cada 15 minutos se podría multiplicar y que de un día para otro a partir de una millones y millones y millones bueno ¿quién sintetiza todo eso? los ribosomas esencial ¿ok? bueno y en el núcleo el núcleo está disuelto una doble hebra disuelto en todo el citoclano por eso es que es una célula de la bacteria es una célula prokaryótica la célula eukaryótica el núcleo está envuelto en una membrana nuclear ¿se acuerdan? perfecto las bacterias tienen entonces su material genético disuelto en el citocasma el material genético ¿cierto? se sintetiza de nuevo cada vez que la bacteria se va a dividir y en la división que se llama fisión binaria que es como se multiplican las bacterias por fisión binaria una de otra es un clon es exactamente igual un clon en el caso en el caso de los ribosomas se diferencian de la célula eukaryótica en que estos tienen un coeficiente de sedimentación menor ¿se acuerdan de eso? en el caso de los humanos célula eukaryótica nosotros tenemos coeficiente de sedimentación de 80S y son dos segmentos aquí está la diferencia entre el ribosoma prokaryótico coeficiente de sedimentación de 70S 80S tiene una subunidad mayor y una subunidad menor el prokaryótico de 50 y 30S 40 y 60S la S es un coeficiente de sedimentación de medición no me interesa más que eso me interesa que sepan claramente que los ribosomas bacterianos tienen un coeficiente de sedimentación de 70S que tiene dos segmentos o dos fracciones una mayor y una menor la mayor de 50S y la menor 30S ¿ya? ¿estamos claros? a ver de nuevo chiquillos de nuevo de nuevo ¿qué me interesa? chiquillos los ribosomas entonces tienen dos segmentos un segmento mayor y otro menor el ribosoma prokaryótico tiene coeficientes de sedimentación de 70S al contrario del humano que es de 80 el segmento mayor es de 50S y el menor 30S son coeficientes de sedimentación es una unidad de medida a diferencia de la célula humana por decir o eucaríptica ¿ya? real ahora vamos a ver estructuras que son accesorias o no dispensables ¿cierto? por ejemplo hay materias que tienen una capa nerviosa denominada cápsula pónganme atención por favor ahora después de todo lo que hemos visto hay bacterias que tienen una estructura externa más afuera de todo ya sea gran positiva o gran negativa que se llama cápsula esta cápsula es importante porque le confiere propiedades antifagocíticas ¿qué significa esto? confiere bien le confiere propiedades antifagocíticas ¿qué significa esto? cuando entra una bacteria al organismo nosotros tenemos mecanismos de defensa uno de ellos son los neutrófilos segmentados los glóbulos blancos ¿qué es lo que hacen estos neutrófilos segmentados? ¿ustedes se acuerdan del juego del Pac-Man? bueno esto es literalmente lo mismo el glóbulo blanco el neutrófilo segmentado emite pseudópodo se mueve y sigue a la bacteria hasta que la fagocita tal cual es como el juego del Pac-Man la sigue por todos lados y la bacteria arranca hasta que la fagocita y la destruye cuando los glóbulos blancos no son capaces ¿cierto? contra las bacterias porque se han multiplicado porque las bacterias evaden nos caemos en enfermedad y necesitamos un ejército externo antibióticos ¿está claro? pero de manera normal generalmente nuestro organismo sale hiloso porque el glóbulo blanco famosita la bacteria y la destruye ¿está claro? entonces la bacteria que tiene cápsula que es esta estructura que está por fuera de toda la bacteria hace que el glóbulo blanco le dificulte famositarla no la pueda destruir entonces la bacteria que tiene cápsula es más agresiva es más virulenta por ejemplo el streptococcus neumoniae esa se despacha a los aguelitos así como si nada infecciones las neumonias por el streptococcus neumoniae para los aguelitos es terrible y si lo pilla ahí el aguelito chiquillos queda poquito y terminamos y nos vamos ¿ok? aguanta un poquito que en el break no va a perder 15 minutos y y se queda poquito ¿ok? y se queda lentísimo ¿ok? ya entonces chiquillos a ver tenemos dos tipos de culturas como externas una que es la cápsula y otra que es una capa mucosa que es en donde las bacterias viven como en comunidad por ejemplo esa capa mucosa donde las bacterias viven como en comunidad un ejemplo es la placa bacteriana que se ubica en los dientes en que si ustedes no se cepillan con nada la remueven en el piel dentista para que con un palado les saque esa capa mucosa en esa capa mucosa por favor pongan atención supongamos que en un hueso en el esmalte dental se ubican aquí están las bacterias que se yo esto tiene proteína hidrato carbono todo lo que la bacteria necesita como esto es muy mucoso el glóbulo blanco no puede entrar acá no puede entrar un antibiótico cuando esta capa mucosa contamina por ejemplo una prótesis esa prótesis no sirve hay que cambiarla eso es la importancia de la cápsula y la capa mucosa otra estructura no esencial que ya lo hablamos los flagelos la bacteria que tiene flagelos es móvil la que no tiene es móvil las fimbrias las fimbrias son estructuras consideradas adhesinas porque se adhieren al epiterio humano de un animal de lo que sea adhesinas y evitan que el organismo las pueda eliminar fácilmente les expliqué la semana anterior como era la infección urinaria ¿se acuerdan? que la persona si no urinaba mucho la bacteria a través de las adhesinas se adhiere al epiterio viene el chorro de agua no lo puede eliminar y la bacteria sigue escalando hasta que se asienta y produce la infección de chac ya a ver chiquillos a ver chiquillos acá tenemos otra estructura que es un pili ¿se acuerdan que yo les comenté que una bacteria podía intercambiar información genética con otra a través de los plasmigos bien aquí esta es una fotografía en donde una bacteria a través de una estructura proteica pili esta es una estructura proteica una bacteria le entrega a otra una copia de un plasmio un plasmio es una estructura genética de la bacteria que generalmente contiene información para o inactivar antibióticos o rutas metabólicas o resistir por ejemplo detergentes y hondros es un material genético que está dentro de la bacteria independiente del núcleo inclusiones chiquillos estamos terminando las inclusiones la bacteria contiene inclusiones que pueden ser de gas de glicógeno etcétera que pueden ser de reserva energética o de alimentación para la bacteria una bacteria puede tener puede tener o no inclusiones en su interior que le sirven como alimento o como una fuente de en este caso por ejemplo algunos minerales una inclusión esta es una bacteria y aquí por ejemplo hay una inclusión creo que esta inclusión es lincógeno cuando la bacteria necesita energía y no tiene glucosa de ahí saca de lincógeno este lincógeno es como un campo de grato ya chiquillos con esto estamos liquidando ya las cendoporas por favor atención hay algunos grupos bacterianos que son capaces de formar esporas eso lo vimos en la clase pasada ¿se acuerdan? las esporas las esporas son estructuras de resistencia de algunas bacterias no todos forman esporas algunas entonces vean como como las forman la bacteria cuando está en un ambiente inhóspito no tiene agua no tiene alimentos hay exceso de calor o muy baja temperatura etcétera lo que hace es formar un tabique ¿cierto? se empieza a separar el cumplió a fraccionar un segmento se pierde toda la estructura y forma el resto y forma la espora esta es la espora esta espora tiene una estructura que es consistente en dipicolinato de calcio que es la que resiste el calor la bacteria puede resistir 110-120 grados celsius como si nada puede resistir la radiación ultravioleta radiaciones en general fríos puede una espora puede vivir siglos y esa protección se la da el dipicolinato de calcio tienen unas proteínas ácidos solubles que cuando la bacteria va a germinar de ahí obtienen la fuente de carbono para formar la bacteria que formó la espora aquí estamos la bacteria la espora de aquí mejor de aquí para acá esta es la bacteria normal si la bacteria tiene por ejemplo un ambiente inóptico se empieza a formar un cerco en donde el material genético es almacenado se produce una separación del resto de la bacteria hasta que finalmente el liberado le espora en medio ambiente este espora contiene gran cantidad de dipicolinato de calcio que es la que le da la protección extrema dipicolinato de calcio dipicolinato de calcio no parte del núcleo es enrollado en esto pero se rodea de esta estructura que se llama dipicolinato de calcio ¿no se dice sobre la protección? esa estructura la protege de la radiación ultravioleta de todas las radiaciones la protege del calor de la ebullición usted puede hervir una espora y no le hace ni cosquilla porque la espora puede resistir 120 grados sin problema y además aquí adentro está el núcleo además contiene proteínas específicas que van a ser utilizadas cuando la bacteria empieza a germinar porque encontró un ambiente favorable germina y da origen a la misma bacteria que la formó entonces necesita nutrirse ya aquí están los flagelos lo último lo último de lo último hablamos de los flagelos los flagelos están constituidos por promeninas una bacteria puede tener un flagelo por favor atención para entender esto acá ustedes lo tienen por favor atención si la bacteria tiene un solo flagelo se llama una bacteria monótrica si tiene un mechón de flagelos en un polo un mechón es lofótrica si tiene dos mechones anfídrica y si está rodeada de flagelos perítrica las cuatro formas como se presentan los flagelos la bacteria que tiene flagelos es móvil la que no tiene es inmóvil y esta bacteria que tiene flagelos el flagelo está constituido por una proteína que se llama flagelina el flagelo está constituido por una proteína que se llama flagelina y esta proteína está literalmente enganchada en un gancho a la membrana citoplasmática flagelina flagelina entonces está la proteína que es la flagelina cierto y se engancha como en un codo y finalmente pum se engancha como en un codo a la membrana citoplasmática y se mueve por movimientos rotatorios a través de unos anillos pregunta de prueba la bacteria gran positiva tiene dos anillos la gran negativa tiene cuatro anillos entonces la bacteria gran positiva tiene anillo C y anillo MS la gran negativa anillo C NS anillo P que está en el espacio periplámico y anillo L que está en la membrana externa chiquillos miren aquí está un resumen de lo que hemos visto ¿qué es lo que está aquí? ¿esta es una bacteria gran? negativa ¿esta es la membrana? citoplasmática ¿cierto? aquí está el espacio periplámico aquí está el péptido de cáncer aquí está la membrana externa aquí está el hipopolesacarito aquí está la proteína la flagelina que forma el flagelo anclada a la membrana citoplasmática por el anillo C anillo MS anillo P al péptido de cáncer en el espacio periplámico y anillo L a la membrana externa la pared celular ¿de dónde está dónde? esta es la membrana citoplasmática ¿todo eso es la pared celular? ¿todo eso es la pared celular? ¡ah! y hay lo último la bacteria tiene lo mismo hasta el final que hace pasada la bacteria tiene una tiene una estructura sensorial que le permite desplazarse hacia lugares que le convienen y alejarse de los que no eso se llama quimiotaxis ¿se acuerdan que lo vimos? ¡sí! entonces una bacteria se puede alejar o se puede acercar dependiendo de la conveniencia según esta capacidad sensorial quimiotaxis entonces cuando la bacteria ve un glóbulo blanco aprieta cachetana porque sabe que ese es su fin ese es su muerte ¿no sabes cómo se detecta el cerebro? puede por ejemplo si yo pongo aquí esta es una gota de leche y acá pongo una gota de cloro esto es la muerte y esto es multiplicación ¿cierto? lo que son nutrientes si yo pongo aquí la bacteria la bacteria se va a atacar ¿estamos claros? ¿alguna duda chiquillos? ¡no! finalmente los plásmicos los plásmicos son estructuras genéticas no esenciales pueden estar o no estar los plásmicos plásmicos o plásmicos son estructuras genéticas no esenciales es aparte del núcleo el número variable pueden estar o no estar se multiplican aparte del núcleo ¿cuál es la importancia de los plásmicos? que almacenan información genética que pueden compartir con otra bacteria pueden compartir información genética con otra bacteria de cómo por ejemplo inactivar un antibiótico y así las bacterias se hacen resistentes ¿está claro? una bacteria se comunica a otra a través de un puente una estructura proteica que se llama PILI ¿se acuerdan que lo vimos? ¿se acuerdan o no? ¡sí! 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 ¡ya! ¿de cómo inactivar qué dijo? ¿de cómo? ¡ahí! a través de un PILI la bacteria se comunica y entrega una copia de un plásmico a otra ¿alguna duda del plásmico como para explicarlo de nuevo? ¡no! ¿todo claro? ¡sí! espero que les haya gustado la clase que no haya sido una punadera que no haya sido una punadera ¿no? 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 ¿no?